Música ¡Nos, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ay! ¡Ya te fue! ¡Muy bien! ¡Ay, vaya bien! ¡Ya no, no! ¡Ya no, no! ¡Viste camino! ¡Solo! 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 No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. un el 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 no pero el 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 y la mia la pongo de cabeza y la pongo en trabaja y a cuanto pese a ese sensor yo tengo una tarjeta, no puedes integrar y acuérdate, acuérdate que la... Este es de abajo. Este está fregoncillo, ¿verdad, pa? Ese es lindo, mire con el cúsele. Como de caña será. ¿Cómo va? No, es viejo. Abreme este. ¿Para qué son estos gotoncitos, pa? No, para ajustarle la altura. ¿El Turoc? Altura. Ya soy yo un gato. Tengo gato. ¿Dónde está, pa? Cusca. No tenemos la Cusca. Cusca. ¿Quién trae la gata? Cusca. ¿Es el gato llorón? Sí, sí, sí. ¡Ay! 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 новack! ¡Ay, viejo! ¡Ay! 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 ¡Ayudía! ¡Ay! ¡Ayudía! No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No! No hija! No hija! No hija! Oye hija! No! No, mamita, no se puede. Mira, ¿por qué hace eso? Nunca lo había hecho en la vida. Se nota. Se nota. Que dice, bueno, uno pasa. Dos pasas. Son muchos. Ya, yo sé. Ay, señor. Fija. ¿Qué? ¿Por qué no es el tren? No, el tren es el del... Yo le pongo el tren. No estás pegando. ¿Por qué? Ah, era piki. Es para la computadora. ¿A poco esto es de HDMI? No. Porque HDMI es digital. El HDMI es una cita. Tiene que ser convertido el de HDMI a algo. No, mamita. No. Ay, no quería que me encontraran. No. Ay, Dios. ¿En el tren? ¿Va a ser en video uno o en video dos? O en componente. No, yo espero que estemos jalando. No. 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 Voy al baño. Voy al baño. Sí, sí, sí. No. Ay, mi mierda. Ay, mi mierda. ¿Qué es esto, pa? Ey, 요 cés. Para no salir el tren? Yo cés. Y, además, ni le cierro la puerta. Mija. No, niña, estamos haciendo... Sí, estamos haciendo... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, niña no, no. Sí, no, niña, no, niña. Por el nivel que quedan antes niños. Buenas tardes. Absórdenes, señor. Ándale, sí señor. Por favor. Ajá. Sí. Sí señor. Sí señor. Sí, fíjese que desgraciadamente hoy tengo un compromiso también de mi trabajo y no puedo ir. Y me hablaron para otro, no es viernes. Sí. El viernes a las 11, ¿verdad? Ajá. Sí. Ajá. Sí. Conmiso. Bueno. Sí, ¿cómo era? Conmiso. Ya lo consulté aquí con algunas señoras de las que... Conmiso. Conmiso. Elaborarles la solicitud y ahí nos vemos en cierre. Conmiso. Ok. Ahí nos vemos señor. Ey. Hasta luego Dios. No, ahí está. Es esta. ¿Cuál es el video 2? No, ponle el video 2. No, ponle el video 2. Ya. Mira. 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 Está este. Ahora sí. Fíjese para que... A ver si le echaste en inglés. Pero ahí está, ponemos los camiones del bicho... Pero espérate. Este está padre. Si, sí 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 más. Pero ahí está. Te puedo hacer para siete, ¿no? Sí. Me dabó. No, me dabó. Me dabó, estamos padres. ¡Ah! 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 Está muy formato. Es un acertado. Ayuda. ¡Ah! ¡Vamos! ¡Vamos! Esto en Tecnología, ¡Hasta en korn! ¡Vamos! Tecnología 2000! ¡No! pienso de poca vale a bien caro todo. Cateo. Ya he configurado esto pa. A veces, no. ¿Está bien? No. No, no, no. No, 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 no. Oh, papá, yo. Oh, papá. No, no, por favor. Aaaa. Que venía. Es que vengá. Se vea. Ya se ve bien. Ya cándele. Ya compras más cosas, no quieres, no es por ella, le compras más cosas. No trae la función de imagen sobre imagen. No la he hecho. No va. Esto es la otra corriente, me lo traes. Una, otra, 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 otra. Vos traelos. ¿Y me haces con él? Esperá un brazo, porque voy a hacer unos... El adaptador. Ahí hay en el maletín. ¿Se acabó la pila? Casi, ahorita para... ¿Ese maletín? Tráelo todo. La aceleración. ¡Mira, no me dejes pasar! ¡Va! ¿Dónde hay un colector, pa? ¿Con esto? ¿Está acá? ¿No está buscando? ¿Dónde se le ponía esa roya? ¡Vean a ver! ¿No me llevan por dentro? ¿Se padece hace 20? ¡No, chica! ¡Vean a ver, voygan a ver! ¡Vean a ver, vengan a ver! ¡Vean a ver, vengan a ver! ¡Ayúdanlo, vengan a ver! ¡Ayúdanlo, vengan! ¡Antidós! ¿Y en estos temperatóres no es frío? ¡No, está! ¡Ah, sí, es como un Gigonón! ¡No, nos vemos! ¡No, nos vemos, chica! ¡Ni, pide a ser máxima! pero no la 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 no ya está bien y me le echas en ti papá dices ah ya 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 lo prometí como lo prometí